¡Hola, hola aventurero! Nos encontramos aquí en el lugar donde será nuestro primer campamento obediente. Como Samuel, ya está quedando todo listo y preparado para que este 25, 26 y 27 de noviembre dejamos y participemos, porque por amor a Jesús haré siempre lo mejor. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!